Cómo afrontar situaciones de peligro y cómo intentar evitarlas en el extranjero es el objetivo de los cursos que imparte la Guardia Civil a varias empresas. Los alumnos suelen ser españoles que trabajarán para compañías energéticas en países conflictivos. Pasan las horas y se acerca el fin del ultimátum que Ucrania ha dado a los prorrusos para que abandonen las sedes gubernamentales que han ocupado en Donetsk y en Lugansk. Pero ellos siguen atrincherados y no tienen intención de marcharse. Son horas de mucha tensión a las que Putin ha añadido una amenaza más. Ucrania advierte a Ucrania de que pedirá el pago por adelantado del gas ruso. Hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce es tan peligroso como conducir borracho y lo preocupante es que un 60% de los conductores reconoce que lo hace. Así lo refleja un estudio que apunta además que un 10% ha bebido situaciones de riesgo por culpa del teléfono. En Asturias, con la primavera, los osos pardos despiertan de su hibernación y salen de sus cuevas. La Fundación Oso Pardo ha captado sus primeras imágenes de este año. Los animales han superado el invierno en excelentes condiciones físicas e incluso han engordado. Los ocesnos también han salido del letargo y han salido al exterior con muchas ganas de jugar. Y seguimos hablando de osos. En este caso, de este pequeño panda gigante. Se llama Shin Bao. Nació en el Zoo de Madrid y ayer daba sus primeros pasos en el exterior. Ya ha cumplido siete meses y sus cuidadores creen que ha alcanzado autonomía y fuerzas suficientes. Shin Bao es la cuarta cría de panda que nace en las instalaciones madrileñas. Y más triste es lo que le ha ocurrido a esta jirafa bebé de seis meses del Zoo de Oklahoma, en Estados Unidos. Un vaso sanguíneo le estrangulaba el corazón y para salvarla, los veterinarios la tuvieron cuatro horas en la mesa de operaciones. La afección es común en perros, pero no en animales tan grandes. La jirafa, a pesar de los esfuerzos, ha muerto. Y en Tailandia comienza el Año Nuevo Budista con la gran fiesta de agua, el Song. El actor británico Jeremy Irons ha hecho escala en Madrid para presentar su última película, Tren de Noche a Lisboa. Él es uno de nuestros nombres del día. También dos estrellas emergentes como Lupita Nyong'o o Emilia Clarke. Y un grupo de música mítico, los Kiss, que ya tienen su hueco en un museo. Pero a ellos no parece hacerles mucha ilusión. 7 y 30 minutos, buenos días. No ha habido sorpresas. Miguel Arias Cañete encabezará la lista del Partido Popular a las elecciones europeas del 25 de mayo. Hoy se conocerá la lista electoral. El ultimátum del gobierno de Ucrania a los activistas prorrusos para que desalojen los edificios oficiales se acaba. Y los grupos entrecherados no parecen tener intención de moverse. La tensión aumenta minuto a minuto. Hablamos en directo con Leticia Albert, que está en Donetsk. Leticia, buenos días. ¿Qué puede ocurrir si los partidarios de Moscú no ceden? Si se cumplen las amenazas de las autoridades. Gracias, Leticia. Aquí en España, nueva crisis de gobierno en la Junta de Andalucía entre Socialistas e Izquierda Unida. La causa, los realojos de los vecinos que vivían ilegalmente en la corrala utopía. La Consejería de Vivienda de Izquierda Unida ha otorgado viviendas sociales a estos desalojados, saltándose la lista de espera oficial y enfrentándose así a la presidencia de la Junta en manos del PSOE. La elección de Arias Cañete no ha sido una sorpresa y tampoco lo ha sido que Rajoy haya esperado tanto para anunciar su nombre como candidato a las elecciones europeas. Incluso podría ser el representante español en la Comisión Europea, aunque de momento seguirá ejerciendo de ministro, Pilar Ruy Pérez. Condenada a un año y tres meses de cárcel, la cantante Ana Torroja por tres delitos de fraude fiscal en los años 2003, 2006 y 2007. Una pena que ha conseguido eludir a cambio de pagar a Hacienda casi un millón y medio de euros. En Birmingham, en Inglaterra, se celebra estos días el Gadget Show Live, una feria tecnológica. Más de 200 expositores están mostrando aquí sus últimos productos. El evento incluye una sección especialmente dedicada a los inventores del Reino Unido. Gracias.